Bueno, gracias Bernardo y a todos por sumarse. Vamos a estar contándole un breve resumen de cómo nosotros enfocamos nuestra materia aquí en la Miami Ad School, de cómo pensamos que les podemos dar distintas herramientas a la persona o al estudiante que esté cursando con nosotros de tecnología, de innovación, de digital. La verdad es que tanto Omar como yo somos muy fanáticos de todo lo que está alrededor, somos muy curiosos y creo que eso forma parte fundamental de lo que un creativo debería tener. Más que nada al principio, cuando estás todo absorbiendo un montón de cosas, para los que quieren ir a una productora, para los que quieren ir a una agencia de creatividad, para los que quieren aplicar su creatividad en un proyecto personal, es clave ser curiosos y creo que la tecnología muchas veces es un atajo para lograr cosas que quizás antes se hacían medio rústicamente o que actualmente todavía estamos viendo de que para generar una idea, muchas veces, como decía, la tecnología, lo digital o la innovación permite hacer un atajo y no tener que quizás pasar por muchos pasos, quizás hacer como empastar un poco la idea. Entonces, les vamos a dar lo que nosotros consideramos un par de tips para que lo puedan hacer. Bueno, yo te sumo que la clase como tal nosotros tratamos mucho de enfocar como toda la energía en potenciar las ideas, ¿no? O sea, siempre obviamente partiendo de un concepto, de que la idea funcione, ya partiendo de un buen insight, de que conceptualmente funcione. Y lo que nosotros ofrecemos en la clase es agarrar ese concepto, esa idea y potenciarla a lo máximo. Lo que dicen acá, una palabra muy interesante acá, es estresarla, ¿no? Estresar esa idea lo más posible. Bueno, bueno, vamos arrancando. Les vamos a dar un spoiler, un buen spoiler de agencia, ¿no? No sé si alguno ya está o algunos están arrancando igual o quieren arrancar, digamos, ya en agencia. Pero lo que sí es que a todos nos va a tocar una campanita de posteos. Nos va a tocar, nos tocó y nos toca. O sea, no es porque llegas a hacer un directo recreativo, no te va a tocar, digamos, así fumarte una campanita de posteos, ¿no? Ya sea salud del día del instructor de yoga, que puede pasar. O la promo 3x2 en pasta de dientes, que te toque colgate y creste y tengas que hacer un montón de promos de pastos de dientes, ¿no? O conmemorar el día del medio ambiente, que personalmente me tocó un par de veces hacerlo, ¿no? Hacer 35 stories para seguridad vial o 35 stories para, no sé, para un shampoo, no sé, el lanzamiento de la mochila de Pau Patrol, ¿sí? O sea, hay que tener claro que en todo el proceso de la carrera que van a tener, van a tener briefs como estos mejores, peores, pero en algún momento les va a tocar algún tipo de ese cumplimiento. En fin, o sea, son briefs, digámoslo así, que no tienen oportunidades, ¿no? O sea, que viéndolos así, así como se los estoy contando, si son briefs que digo, y no, que vas a agarrar este brief, o la verdad que no siento que le voy a dedicar tiempo a sacar este posteo y voy a meterle un poco a otras cosas. Pero, bueno, por suerte, ¿sí? Existen muchas formas de hacer que ese brief, sin oportunidades, las tenga, ¿no? Sí, te sumo que en realidad muchas veces como que uno como creativo busca esas oportunidades que son más potables y todo lo potable tiene que estar relacionado con algo grande o con una activación grande o con una marca grande o con un pedido grande o con mucho presupuesto. Y la verdad es que cada vez vemos como estos pedidos sin oportunidades o estas cosas pequeñas se terminan transformando en algo grande dependiendo de cómo nosotros, partiendo de una buena idea o un buen concepto, logramos potenciarlas y ahora más con la tecnología tener más alcance. Entonces, ahora, lo que antes discriminabas por un posteo o por un saludo por el día de yoga, hoy es algo o un audiovisual que puede tener un impacto en millones de personas, tienes plataformas distintas, tienes redes sociales distintas, tienes targets distintos. Entonces, cada vez se vuelve más masivo todo esto que hacemos y por eso las oportunidades hay que verlas en cada uno de los briefs. Ahora les vamos a dar lo que nosotros consideramos un par de tips como para poder tener lo que decimos nosotros en la clase un baulito donde cada vez que llega un brief nuevo van revisando qué herramienta tienen para poder aplicársela y que eso que van a hacer termine siendo un poco más masivo, un poco más interesante, que se despegue un poco de lo lineal, que se despegue un poco de lo que scrolleamos todos los días. Entonces, lo dividimos en distintas secciones. La primera sería lo que nosotros llamamos visual formats, que son básicamente cómo lograr desde el impacto visual un diferencial en nuestras ideas. Por ejemplo, cada vez vemos que hacen glitch, vemos más hiperlaps, vemos más deepfakes, que normalmente, ¿verdad? Cuando scrolleamos, bueno, terminan siendo estas cosas más relevantes que otras. Pero si no hay una idea atrás, terminan siendo simplemente un recurso. Entonces, de nuevo, por eso es que hacemos tanto hincapié en que uno tiene que partir de tener una idea buena y un concepto bueno para después, con uno de estos recursos, potenciarlo. Por ejemplo, el hiperlapse, que están viendo en el centro, que es básicamente tener una imagen en la misma posición y después agarrar y hacer un picado, podría terminar construyendo una historia. Es decir, podría fácilmente contar, lo hemos visto, la vida de LeBron James, no sé, la carrera de Messi desde que nació, o sea, desde que empezó a jugar a la pelota a los cinco años hasta ahora, que va a jugar la final, con un hiperlapse contando todo. Entonces, tiene dos cosas importantes, que es una idea, que es querer contar la historia de Messi de una manera distinta y un recurso que termina despegándose desde lo visual. Lo mismo el deepfake. Terminas teniendo soluciones con el deepfake, donde antes necesitabas, por ejemplo, contratar un doble o, por ejemplo, tener que contratar un celebrity importante y ahora con el deepfake podrías solucionarlo de una manera más simple. Ahora vimos como uno de los últimos videos de Paul McCartney, el agarra y a su edad, a los setenta y pico, logra agarrar y mostrarse cuando él era un beetle a los veintitantos. Entonces, ahora en vez de tener que gastar en make-up, gastar en un montón de cosas, a través de un fake podrías lograr esos resultados. Te sumo que este primer approach como de tips, lo que va a hacer es que te van a ayudar a diferenciar tu idea. O sea, ya vas a salir de la caja normal de Scroler, ya vas a hacer que alguien por lo menos pare unos dos, tres segundos y mire tu contenido. Gracias. Bueno, acá, contenido de TikTok donde básicamente muestra a eso, como cada vez le puedes, ahora no solamente hacer un deepfake, sino agregarle más cosas, agregarle elementos, agregarle un croma y es una persona que lo hace desde su casa. Entonces, volvemos a tener ese acceso, a no tener grandes producciones, a no necesitar grandes producciones, sino saber hacerlo. Ahora existen muchos content creators que generan, valga reunirse a contenido relevante, interesante y propio para cada plataforma. Continuamos. Continuamos. Tienes muchos menos presupuesto. Continuamos. Y de una manera digital, obvio. Ahora les vamos a explicar un poco de qué se trata el deepfake. Pero lo podrían usar de esta manera. ¡Gracias! Nosotros tuvimos la oportunidad de laburar con Deepfake y el Deepfake lo que hace es que logra, traquea la cara y logra agarrar con un montón de imágenes, procesar un montón de imágenes de una persona y poder suplantarla. ¿Qué pasa? Obviamente si necesitas una persona que por lo menos, o sea, si la persona no es calva y tú vas a usar un Deepfake, en este caso de Bruce Willis, se va a complicar un poco por el tema del pelo y todo. Y lo que tiene es que mientras más tiempo el software procese las imágenes, más exacto va a ser la cara. Entonces, muchas veces vemos como el Deepfake queda bastante raro, es por el tiempo y por la cantidad de imágenes que traquea el software. ¿Qué pasa? Mientras más imágenes hay de Trump en la red, más imágenes va a poder usar para poder emular esta cara. Entonces, es importante tener en cuenta ya después esas cosas, al momento... Ahí tienes que parar derecho de imágenes. Es probable que tengas que parar derecho de imágenes, depende de la persona que uses. Entonces, hay muchas formas de hackear estas cosas cuando es un personaje que no está vivo, por ejemplo, cuando es un personaje que no está tanto de moda, con el tema de las películas pasa que de cierto año para capiarla en vigencia. Entonces, cada vez se busca esa beta, por lo menos en lo digital, se busca esa beta de poder saltársela para justamente no tener que pagar estos tipos de royalty y tipos de cosas. Por ejemplo, en este caso, que usan a Bruce Willis, es probable que necesites pagarle un derecho a Bruce Willis, pero seguramente el costo proporcional es mucho menor al tener que traer a Bruce Willis, al tener que pagarle todo a Bruce Willis, al tener que tenerlo un set, las horas del set, el crew que tiene, terminas resolviéndolo de otra manera. Pero seguramente necesites pagar un tipo de derecho, no creo que te puedas robar descaradamente y usarlo en un comercial de Rusia. Buenísimo, Vicky. Seguimos. Que no saben, que no saben, que no saben. Si tus ojos no saben, siempre puedes darlo. Mi piel es en nivel 10. Full lips, right at home. So we took the toxic advice girls hear every day and put it into the mouth of the person they trust the most, their mom. Toxic Influence, a deepfake experiment. First, we cast real moms and daughters. But we weren't just casting. Estabamos grabando datos sobre movimientos faciales, expresiones y patrónes, así que podíamos voice clone y deepfake las mamas sin suspeitarlos. ...y podemos ir 4 o 5 días sin comer. Usando la escucha social, identificamos los trendes más populares toxicos de la belleza en la edad y la demografía. Luego, con el Proceso Natural Language Processing A.I., ... 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 Hemos construido transcriptos basados en las frases más frecuentes de cientos de influenciadores tóxicos. Finalmente, nos sorprendimos a las mamás y a sus hijas. El bebé Botox es increíble. Nunca estás demasiado joven para empezar. Pero básicamente después cuando entro a una marca y uso un deepfake, muchas veces para cosas sociales o temas un poco que están relevantes, terminas teniendo como un impacto también como más importante. De nuevo, ya lo vimos como primero lo pueden usar para TikTok, después lo pueden usar para un comercial de Rusia con Bruce Willis, y ahora lo pueden usar para impactar y enviar un mensaje con esto de la belleza más tóxica y todo esto, poder agarrar e impactar. Después, vean, el caso está buenísimo. En Cannes gano todo y la verdad es que termina un mensaje bastante importante. Pero de nuevo, tenemos una idea que está buena, tenemos un concepto que está bueno y potenciarlo con la parte digital y con la innovación termina siendo como mucho más impactante y un poco distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Te sumo algo más, digamos, de la parte de producción como tal. O sea, uno piensa que el deepfake, o sea, hacer uno bueno, te va a llevar un montón de plata, ¿no? Pero en realidad ya existen muchas empresas, digamos, de acá. Acá Deepfake, ARAC seguro en algún momento lo habrán visto porque está a full ahora en el Mundial, está haciendo como cositas pequeñas de Messi, hizo un meme ahorita con Modric y con Messi. Sí, la verdad que está muy bueno. Y es una empresa que es de acá, es una empresa que es muy buena, que lo hace muy bien. Y son cosas que son, o sea, son recursos que son accesibles a lo que estamos tratando de proponer, lo que vamos a proponer. No estamos, o sea, no buscamos mucho proponer ideas de 3 millones de dólares, ¿sí? Tratamos como de resolver un poco las ideas y la tecnología que usamos o el recurso que usamos con un budget, un presupuesto, digamos, moderado o alcanzable, ¿no? Luego pasamos a una parte que a nosotros nos interesa mucho, que es el social media hacks. Básicamente es, normalmente usamos las redes sociales de una manera común y sabemos cómo usarla. Lo bueno que tiene nuestra generación, la verdad que yo soy Millennial, pero Millennial, Centennial y todo lo que está ahora 100% en contacto con la tecnología, se adapta muy bien a las plataformas. Entonces, por eso agarrar y que aparezca un BeReal no hace de que no lo sepas usar o que te trabes o que no quieras formar parte. Entonces, si ya sabemos que normalmente estamos en contacto con las redes sociales y todos scrolleamos, usamos Google Street o Street View para hacer ciertas cosas, lo mejor que podemos hacer es, ok, ¿cómo agarramos ese uso común que le dan y lo hackeamos? Es decir, si normalmente tú buscas la locación de Instagram para saber cuántas personas van o cómo es el lugar o X cosa, bueno, voy a usar esa locación de Instagram para mandar un mensaje, para generar una idea, para potenciar mi concepto. Entonces, ahí lo importante es poder ver qué hueco dentro de la plataforma es potable para generar una idea. Hemos visto cómo, por ejemplo, Pepsi usó Shazam una vez en el Super Bowl, donde nadie usaba Shazam, pero sabía que su target sí lo usaba. También tiene que ver un tema con, depende del país donde estés, o sea, por ejemplo, Estados Unidos usa mucho Snapchat, que quizás en Latinoamérica no se usa tanto, hay otras plataformas de delivery en México o en Colombia que no se usan acá o viceversa, pero lo que sí es real es que todos les damos un uso similar a nuestra plataforma. Entonces, dicho esto, mostramos un par de ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es una idea que ya salió hace un tiempito, pero explica muy bien lo que Tavo acaba de comentar, ¿no? Es una aplicación que nosotros tenemos uso casi diario, y te digo que seguro que todos acá usamos Spotify todos los días a diario, pero ahí es cuando pasas por encima de la aplicación, le generas como un uso tan mecánico a las aplicaciones que no te das cuenta de que dentro de las mismas aplicaciones tienes un montón de data interna, la cual puedes sacar, y aplicar en este caso de la pasta, en este caso de la pasta es tiempo de una canción, hacemos playlist por cada una de las pastas, y cada una cuando termina me da tiempo, listo, ya terminó el tiempo de cocción de la pasta. Sí, es una idea sencilla que se cuenta en un tuit, que está buenísimo. Y te sumo a otra cosa que es interesante, y es ver cómo la idea, mientras te la van contando, dices, bueno, hasta acá está buena, y le van llevando a un punto donde, bueno, entonces funciona con Alexa, y ok, Google, bueno, se mezcla, podés elegir el tipo de pasta, cuando termina está el lente, o sea, cada vez que lo ves, le terminan como agregando algo, que van estresándole a un punto donde sí, ok, pero después cuando te das cuenta, son listas de Spotify, esta idea en pandemia salió un montón, tipo, bueno, para lavar la ropa, y que te avise, para un montón de cosas, entonces, ver cómo una marca lo hace, le pone un QR dentro del producto, entonces terminas teniendo una interacción entre long y el off, que está buenísimo, entonces, de nuevo, ahora, si ven Spotify, hay un montón de cosas, con el Spotify Rap, con, este, ahora tienen una cosa que se llama Story Time, donde podés meter cosas, podés poner historias de cada artista, de cada canción, los lyrics que los volvieron a poner, entonces, te das cuenta que dentro de la plataforma, ya no es simplemente escuchar música, o escuchar un podcast, sino empiezas a tener infinidades de cosas, hace poco salió de, bueno, que le piden, le piden, que se quiere ser su novia con una playlist, que está pidiendo trabajo con una playlist, o sea, ya esas cosas las vas viendo, pero de nuevo, cuando lo unes con una marca de pasta, hablando y creando las playlists, empieza a tener como más relevancia, este, nada, esas cosas, por lo menos cuando se fusionan, están muy buenas. Vamos a ver otro ejemplo, de un lugar que, con Omar lo vimos también en pandemia, de un lugar dentro de una plataforma, que no, no habíamos visto nunca, como lo habíamos usado, y nos pareció interesante. ¿Cómo deixar a sua biografía do Insta perfeita para você ganhar cada vez más seguidores? Yo voy a te contar. Gracias, influencer, pero nosotros lo tomamos de aquí. Cuando abriste a alguien de Instagram, la primera cosa que ve es la bio, y lo que hacen con su bio es... ¡BORING! But what if people used their bio, to help promote those who suffered from this? ¡BORING! Acabei de decretar un estado de emergencia. ¡BORING! That's how, was born, a collaborative project where people donated their Instagram bio to promote small business and their work. To join was really easy. They just had to go to our Instagram page, search the company they wanted to help, send us a message with the name, and we would send them new bios, along with an Instagram stories that showed the world what they did. Guess what? Bios became a new media. Plus every Portuguese became a new influencer. Giving 180 small businesses a zero investment way to promote their services. ¡Qué es eso, gente! ¡Vá! ¡Vá a fazer a sua vida! Bueno, convertir las bios de Instagram en una nueva plataforma nos parece que nadie le había prestado atención en un momento donde está buenísimo porque tiene una visibilidad enorme. Agarras y consigues un influencer para que agarra y ponga en tu biografía un pequeño negocio y termina teniendo una visibilidad de un millón, dos millones de personas. Entonces, de nuevo, una idea, un concepto potenciado con un medio dentro de una plataforma. Un hack, que es lo que nosotros llamamos hack, que es darle un uso distinto dentro de una plataforma que ya todos conocemos. No, te sumo que cuando nosotros vamos a ver un poquito del tema como fatal del hack, pero me parece importante porque en lo general hacemos en este caso, hacemos como un approach bastante importante que es algo bastante base de la clase, de nosotros. Y hacemos mucho énfasis en cómo están los casos armados, cómo están contados los casos. La idea acá se cuenta en una línea, es agarrar las bios y apoyar a small business, a negocios pequeños, por medio de influencers. O sea, pero la idea está muy bien contada, estéticamente está muy bien y el caso como tal está lindo armado. Entonces, nada, lo pongo ahora sobre la mesa que es algo que nosotros en la clase como tal tratamos de llegar a esto. Sí, aparte como que tiene un concepto, o sea, termina agarrando un tema que en su momento era probablemente medio bajón, que veías y decías, no sé, están afectados los negocios pequeños, que no sé qué y tal. Y esto podía haber tenido una voz en off, una banda triste y todo en blanco y negro y termina siendo súper colorido, con un papercraft, un montón de cosas, animado. Es otra cosa. Entonces, eso es muy clave para nosotros, como esté contado el caso y como esté mostrado, porque es la clave para que lo puedas meter o no en tu carpeta. Seguimos con nuestros tips. Seguimos con uno de los más relevantes para nosotros, digamos, es una de las clases que más nos gustan, de los tips que más nos gustan, y es esta cantidad de data que está por el mundo que no sabemos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si alguno sabía que un cocodrilo puede sacar la lengua, ¿no? No puede. Sí. Bueno, sé, en el mundo hay más pollos que personas. Eso, no sé, son datos que, los osos polares son zurdos, ¿sí? Son datos que por ahí no nos sirven para nada, ¿sí? O sea, viéndolos acá por ahí no nos sirven para nada, en realidad. O por ahí sí, ¿sí? Digamos, por ahí te das cuenta que los osos polares son zurdos para algo y te sirve para hacer algo para una ONG con osos, no sé, con que los osos sean zurdos. No sé, son datos que al saberlos, al googlearlos, al tenerlos, y como siempre hacen la énfasis, teniendo una buena idea y teniendo cómo sustentarla con un dato, hace que eso se potencie de una manera muy buena. Así que vamos a ver un par de ejemplos de los cuales tienen una idea, pero parten de esto, ¿no? Parten de datos que por ahí nosotros en la vida, si no googleamos o si no nos intervisamos un poco en el tema en el que estamos trabajando, no, por ahí no nos vamos a dar cuenta. Bueno, vamos a arrancar con este, ¿no? ¿Qué pasaría si nos enteráramos que San Martín o Simón Bolívar es negro? Este es Machado de Assis, el mayor escritor de la historia de la historia de Brasil. Es como ha sido pintado durante los años. Pero ¿sí lo que? Él era negro, y nadie se sabe. Su imagen fue aburrido para que él pudiera ser valorado por la sociedad racista del siglo XIX. Zumbi dos Palmares, una universidad que defiende las causas negras, decidió destacar esto. El real Machado de Assis. El mayor autor de la literatura brasileña tuvo un retrato actualizado por una facultad paulista para corregir un error histórico. La historia del mayor es duro con la historia, visitado por la historia de los ligados históricos y verificaciones. Y reveló un Machado de Assis como nunca hacía antes. Hemos realizado la historia y el Machado de la historia exig gesché pública de la historia. La gente ha eliminado de forma a lo, creyendo un erróquivo histórico contra el racismo. Esta campaña va a permitir que todos nos reformulemos nuestros juízos. Machado de Assis. Vitor Machado de Assis. Machado de Assis. O sea, un dato que es que una persona, un prócer, una persona importante, en realidad por una sociedad completamente racista, siempre lo pusieron como blanco. Y tú encuentras data para poder agarrar y decir, no, era negro. Y ahí es cuando decimos, tengo un dato, pero cuando lo mezclo con inteligencia artificial, lo mezclo con, ah, bueno, tengo recursos para poder volverlo a traer a la vida. Puedo agarrar y hacer un cuadro, lo puedo llevar otra vez a la literatura, puedo generar libros, puedo hacer una página web, puedo hacer un website. Terminas teniendo algo mucho más masivo. Quizás esto hace 20 años no hubiera tenido esa masividad o no hubiera tenido esa relevancia. O si no hubiera habido inteligencia artificial, hubiera sido más difícil la credibilidad, la información. Entonces, ahora con estas cosas y con esta información puedes llegar a algo mucho más relevante. Por ejemplo, ahora lo que vimos de Dalí, cuando lo trajeron con holograma, que él podía responder. Vamos viendo cómo no solamente hay que hacer cosas de la actualidad, sino podemos traer cosas que en algún momento estaban perdidas. Podemos darle relevancia a cosas que quizás con un dato terminan cambiando completamente. No sé si es la historia, pero por lo menos sí gran parte del conocimiento que tenemos ahora. Entonces, por eso es que hay que rebuscárselas. O sea, los datos terminan siendo una herramienta también. ¿Y cómo interpretamos los datos? Porque a veces podemos decir, no sé, el 95% de los hombres que nacen en Sudamérica son zurdos. ¿Por qué no hablamos del 5% mejor de los derechos? Termina siendo un dato como más relevante. Termina hablando de una minoría. Quizás tiene mucha más relevancia. Y quizás puede haber una idea o puede tener más impacto eso. Entonces, de nuevo, es ser un poco inquieto y ser un poco, googlear bastante, buscar en los lugares que quizás otras personas no hayan buscado. Pueden haber cosas relevantes. Sigamos. Con otro ejemplo que nos parece muy interesante a nosotros, que es un dato fuerte, que cada 8 minutos diagnostican a alguien con Parkinson. O sea, estos son datos que puedes conseguir en páginas de gobierno. Digamos, el gobierno acá de la ciudad tiene como abierta mucho la parte de data como tal de la ciudad como tal. De lo que pasa con la gente, de lo que pasa con la gente, de lo que pasa con el tránsito, de lo que pasa con la salud. O sea, tiene como datos muy abiertos y cuáles son las accesibles a nosotros, ¿no? Digamos, esto seguro fue sacado de algún estudio ya hecho de algún tipo de ciudad, digamoslo así. Introducing, printed by Parkinson's, an art collection created by the first machine affected with a human disease. En el trabajo, cuando trabajan los padres con los niños, entonces se llamaba alcohólico. A veces pensé, ¿viste a la izquierda contra el árbol o a la izquierda contra el árbol? A veces pregunté, ¿viste a seis pacientes, un objeto que se llamó un objeto que se llamó difícil para usar debido a Parkinson's? ¿Por qué? Ah, perdón. Este caso también es interesante porque parte de un dato de cuántas personas son diagnosticadas con Parkinson y usan una impresora 3D para poder generar, para que estas personas generen un objeto que realmente les cuesta hacer. Si quieren después, no sé si pueden poner más largo para ver, pero logra manipular la impresora 3D para que la impresora pueda imprimir como una persona que sufre de Parkinson. Entonces terminas teniendo otra vez una idea y un concepto importante con un dato que está bueno, usando una herramienta como la impresora 3D y al final teniendo un resultado súper relevante. Entonces, cuando dices, y si lo imprimimos como si fuera Parkinson, ahí ya está algo interesante. Ok, pero si hacemos que una persona sea la que diga cuáles son los objetos, sí. Y aparte cuenta la historia de decir, todo el mundo pensaba que yo era alcohólica y por eso decían que yo temblaba. Entonces terminas cada vez teniendo un layer más a la idea que la termina potenciando y eso es lo que está bueno. Va de vuelta hacia el tema. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha llevado a trabajar con los niños y se ha llevado a ser un alcohólico? A veces pensé, ¿fieres de la izquierda contra el árbol o de la izquierda contra el pfeilhau? Nos pidieron seis pacientes, un objeto que se llamó desafortunadamente para usar debido a Parkinson. El datos de kinética y neurológica fue registrado por EEG sistemas y accelerométricos y se convirtió en seis datos únicos. Luego, efectuamos un imprimir 3D con él. Cada objeto fue imprimido según la tremor de cada paciente. Visualizando el impacto que el Parkinson está teniendo en sus vidas diarias. La colección fue lanzada en el mundo del mundo. Es algo que decías en la parte anterior y es que partimos de un dato. Estamos tratando de demostrar una problemática a partir de un dato. ¿Y qué pasa? Que la idea se va agrandando. Pero aparte de mostrarte el caso, no me quedo solo ahí. No me quedo diciendo que sabes que te voy a mostrar, haciendo una impresión 3D de cómo ellos ven como cuando hacen la figura 3D, qué sé yo. Sino que aparte de eso, te lo muestro en un, te hago una exposición de lo mismo. Para darle, ya le estabas dando la exposición, ahora te voy a dar mucho más exposición. Entonces, es como también tener en cuenta cómo esas ideas de un dato o de algo tan chiquito pueden llegar a exponerse. Que es lo que hablamos al principio, ¿no? Cómo estresar esa idea, ese recurso. Bueno, esta es una de las partes que más nos divierte de la clase también. Es un lugar que es muy divertido, ¿sí? Cuando te dicen, bueno, puedes entrar a, no sé, piénsate algo para, no sé, Fortnite o para eSports. O lo que pasa acá es que nosotros antes no teníamos como la posibilidad de meternos directamente ya en un juego, ¿no? O sea, esto es bastante reciente. Y es algo que se está explorando muchísimo ahora, ¿no? Es algo que se está, que está como recién innovando, ¿no? Y está cada vez creciendo mucho más. Estamos abriendo, estamos abriendo el campo más del metaverso, de NFT. Y es un campo que la verdad que tiene mucho por explorar. Y es algo que nosotros, cada clases de estas, como que nos toca renovar siempre ejemplo tras ejemplo, porque siempre está saliendo uno nuevo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la idea no como base o tratamos de no vamos con otra pata importante que para nosotros forma parte de esas herramientas son la unión de la tecnología y el diseño el poder usar la realidad aumentada los hologramas con una buena base y un buen concepto de idea como venimos repitiendo a lo largo de la charla es es clave normalmente terminan potenciando unidad por ejemplo ahora un print o una vía pública que vemos en la calle podrías darle movimiento y termina siendo algo que la gente se copa y la gente le gusta ahora de nuevo con la pandemia explotó el uso de qr la manera en cómo podemos usar o generar un contenido dentro de su qr es lo que va a hacer que unidad sea relevante o no si lo usamos para que te dé un menú perfecto es funcional ahora si lo usamos para que genera un mensaje o genere algo genera un holograma o traer a alguien a la vida termina siendo potenciadora de una idea ni hablar de los boys asistan como como siri alexa para que no sé cuánto lo tienen pero facilita un montón la vida y si te pones a ver cada vez que terminan teniendo como mucho más desarrollo que es lo que vamos a ver ahora con un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho este hay un personaje que se llama team shop que ahora van a ver que le vamos a contar brevemente su historia pero como una persona puede derivar a un gran desarrollo teniendo como una como algo de base vamos a no les queremos espoilear y así se lo vamos mostrando poco a poco a mí me dio son truth a little bit of truth and so we'll call it truth because it's not exactly all the way true but it's my truth it feels like everything i'm saying i think the hard part for me is that i'm in this in between where i still talk but not everything i say is understandable bueno ahí es el contraste de cómo era team show y luego por esclerosis múltiple lo vemos ahora como como la enfermedad lo fue degradando y de ahí parte o sea ese es primero la historia inspiradora del problema de team show y ahora vamos a ver como team show ayuda y forma parte que junto con la tecnología termina generando algo para el resto de las personas team is to call me on the phone and the night and yet voice recognition and he would speak to the phone and say call dad his phone didn't recognize the word dad so he had said to me dad i changed your name i'm calling i i now call you yo-yo so he would say into his phone call yo-yo and when the ice bucket challenge happened we had this huge influx of resources of cash and that gave us the ability to reach out to people with als who are in our programs to share their data with us that's what got us the big enough data sets to really attract google fernando didn't initially set out to make speech recognition work better but in the process of better understanding the disease he built a huge database of als voices which may help tim and many others okay do you have this table it automatically uploaded it it was the seven shows that i heard on the issue like as i am losing a lot in my life so one thing one thing i stand by if it's worth doing or do it the play job is showing me a soul so i view this lucidity as an opportunity if i can impact someone else than that well the ice bucket challenge is the challenge the most successful in the history of the human or at least in the digital and what it had was a great impact and a great masiveness so not only had much knowledge because a lot of people can educate about the multiple sclerosis multiple sclerosis but also be able to record a lot of fonds and call the attention of google what happens that they realize that the assistants of google really could be developed for people that have different disabilities disabilities so what is the important thing that we say during all our classes is that when we go to generate an idea it is important that a person for example if it is something against a disability a person who suffers or has something close to it form a part of that why because if it is not seen in the culture always the result should be a consequence and not a objective it is to say if at the end it was a consequence of a work that really was a consequence of a work that was done during the process and it will have more relevance when during that process was involved with someone who really wants to do it and wants to do it for that team show ends up forming a part of what is a project of google for that the assistant of google ends up being able to recognize the people who have this discapacities so again it is good when they form a part and now let's see how Google does it through a project that is called project euphoria and it is basically looking for people with disabilities of speech disabilities or deaf disabilities or of some kind so that their voice assistant is enough to be pro so that any person with disabilities can communicate so now let's see how our friend Dimitri is part of the Google staff to be able to develop that which is super interesting Google has very good general speech recognition but if you do not sound as most of people it will not understand you no one's ever collected large data sets of people whose speech is hard for others to understand they're not used in training the speech recognition models the game is is to record things and then have it recognize things that you say that aren't in the training center is to record your Dmitri recorded 15,000 phrases it wasn't obvious that this was going to work he just sat there and he kept recording we need to make all voice interactive devices be able to understand any person who speaks to them you can see that it's possible incredible 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 Dimitri in this case has a problem auditory is the leader of the project and was the person who grabbed a lot of voices the project is still developing the project continues to develop because they have included other types of people with disabilities of their experiences as possible ISD 18 18 18 18 20 how it is what ¿Puedes escucharme ahora? Bueno, perdón que vamos a cortar un poco los casos, pero aquí lo que decíamos, tener un concepto y una idea se termina potenciando 100% o sea, Shazam para desmutear a una persona y hablar de que la gente no escucha a ciertas personas, contra el bullying termina siendo un recurso a través de la tecnología potenciador del concepto Una aplicación que todo el mundo piensa que está casi de funciona para casos como estos o sea, también es entender un poco la aplicación que es lo que venimos hablando entenderlo un poco más saber que Shazam puede reconocer cualquier tipo de sonido no solo canciones sino sonido entonces desde ahí parte de llevar la idea parte fundamental de lo que consumimos es el snack content cada vez vemos como lo decíamos content creators generan videos o contenidos bastante interesantes donde cuando scrolleas dices ah mira entonces está lleno está lleno de Pablo Rochat y para nosotros ese es un buen top de 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 como una buena idea se puede puede ser solucionada con algo muy sencillo con recursos muy básicos pero cuando terminan siendo bien aplicados terminan teniendo relevancia ahora vamos a mostrar algo súper rápido seguramente lo vieron un video que dura creo que 15 segundos tuvimos la oportunidad de traer a Pablo Rochat a una a una a una clase y increíble es un tipo súper crack y nos contaba de este caso puntual era que su photoshop lo generó en creo que fueron un par de días y lo mandó a Pringles a probar y después se dio cuenta de que así como lo mandó lo publicaron en el super bowl y estaba este video compitiendo con o en la misma tanda de comerciales de 5 o 6 millones de dólares cuando él lo generó muy básico en su casa nos decía el poder de de ahora lo que tiene de una herramienta que tenemos tan a mano pero cuando tienes un estilo cuando tienes una manera cuando lo haces a propósito termina teniendo esta relevancia pero para llegar a esto decía que hacía más de 10 bocetos al día para poder generar una idea que él decía que estaba buena entonces ahí es cuando decimos tan cerca pero tan lejos o sea la verdad es que tenemos los recursos para hacerlo podemos hacer un comercial de super bowl sí pero siempre nos imaginamos el de 5 millones de dólares esto es difícil imaginárselo pero esto es un posteo de instagram sigan si no lo siguen sí bueno si no siguen a pelo rechat hagan su favor y síganlo ya mismo bueno vamos con un poco más y rápido algo que nos que tratamos de incentivar un poco también es como la mezcla entre todo lo que estamos viendo ¿no? sí vimos un montón de herramientas un pato de eso bastante bastante rápido por lo que pasamos en la clase pero bueno acá es uno más que es real ambiento el introduction ¿no? o sea hablamos también un poco de la intervención que tienes como persona en la publicidad y con la tecnología ¿no? o sea tenemos millones de filters tenemos realidad virtual ahora tenemos metaverse pero bueno nos gusta generar como esos mix y ver como a medida de la clase se van como sumando un dato con una realidad virtual o algo visual con un filtro o bueno nada así que vamos a ver un ejemplo rápido de esto ¿por qué pagar por una Whopper si la puedes robar? esta vez hemos hackeado la app de Burger King solo tienes que bajártela y preparar tu móvil Money Heist una de las series más observadas en la historia de una gang que planea robar las robertas de España siendo los heros de su audiencia global Burger King y Netflix se juntaron so que todos podían join la gang y steal la Whopper usando su smartphone ¿por qué? 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 la hackear? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? te pone, lo potencia, usa un recurso que está buenísimo, pone a las personas a robar, eran limitadas, entonces ibas y ya te robaban uno, o sea, está todo bien, la verdad, con esta idea está muy bien usado el recurso, y de nuevo, lo que venimos diciendo, hay una idea de por medio, hay un concepto de por medio, y cuando usan la tecnología no es un recurso al azar, está bien pensado. Entonces, básicamente, para concluir, lo que decimos es que nos toca sumergirnos en lo que hacemos en el día a día, y eso sería, básicamente, googleando más, instagrameando más, playlisteando más, google streeteando más, tiktokeando más, linkedeando más, y todas, virrealeando más, y recordando que, mientras más curiosidad, más opciones tenemos de generar ideas, más opciones tenemos de hacer algo relevante, creo que la persona que tiene más conocimiento, o más herramientas, termina teniendo como la posibilidad de aplicar cosas distintas que otros. Nada, vamos a hacer que los próximos días de instructor yoga, o tres por dos en artículos de limpieza, nada, sean mucho más interesantes, más divertidos, o sea, que tengan un plus, que tengan una cosita más, ¿no? Y acá, para cerrar, nada, les vamos a mostrar dos casos de estudiantes que tuvimos el cuarto año pasado, para que más o menos se den una idea de que queremos, de que lograron, de cómo funcionó la clase, y... Y acá, para que, 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 para que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La idea era que mientras más viajes hacías en transporte público, sumabas millas para poder canjearlas por un viaje afuera en avión. Entonces, por eso decía que si viajar en aviones es cosa de pocos, ahora con Flybondi viajar va a ser cosa de mucho. Entonces, era un hack, era poder agarrar el transporte público y transformar esos viajes en millas y termina siendo relevante para la marca, el tono en el que se usa, la banda en cómo se usa. La verdad es que igual, bueno, este año ganó un premio acá en el diente, en el círculo de creativos y más allá de eso, es una idea que engloba un poco todas las herramientas que nosotros intentamos dar. El último y ya lo liberamos, disculpen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acá uso de la tecnología también y justamente este brief lo que tenía era que cómo podemos visualizar el bullying en redes sociales. Entonces, aquí era básicamente poder hacer un match entre lo que son unas noticias reales y cómo esa misma violencia que pasa en la vida real está exactamente igual o hace match perfecto con una violencia que hay en un tuit. Entonces, cuando ves que, no sé, una persona de la comunidad LGBT está siendo, no sé, agredida en la vida real en un bar, ves cómo está siendo agredida también a través de un tuit y no te das cuenta. Un tuit lo scrolleas y no importa, pero cuando lo ves en una noticia sí te impacta. Entonces, está bueno eso, poder hacer un match con una data de todas las palabras. Es algo viable. Ya habíamos mostrado ejemplos de cómo esa tecnología se haya usado para otras ideas. Entonces, nada, nos pareció que había una idea, había un concepto relevante y que cuando se potenció con ese recurso funcionaba perfecto. Y, lo que somos, para cerrar, por ejemplo, como estamos hablando mucho de eso, es... Buscamos esto, buscamos este nivel de casos, buscamos este nivel de ideas y a eso es lo que nosotros tratamos de apuntar la clase que damos nosotros, ¿no? O sea, generar este tipo de ideas para que en realidad les quede algo en su carpeta, ¿no? O sea, les quede un trabajo tan bueno como los que ven nosotros ya. Bueno, It's Over, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación y... Por el espacio. Por el espacio. Por el espacio. Por el espacio.